Música Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video en el canal Yo soy MKKraoSery como siempre teniéndoles un nuevo video Y bueno gente, bienvenidos a un video extremadamente nocturno Ya que vean la hora No se si lo alcancen, a ver son las 12.8 am Y estoy llegando de la universidad Osea para que vean lo cansado y lo puteado que estoy Obviamente no estarán viendo este video en la madrugada Seguramente lo habré subido, bueno ya oficialmente es este en miércoles Así que posiblemente lo estén viendo miércoles, jueves, este ya ni se que día estamos Pero para que lo chequen gente, este me acabo de llegar un paquete Bueno me llego en la tarde, lo recibió mi hermano Este aquí, un paquete que yo ya esperaba Ya que este paquete me lo envió este en Wallace Les voy a dejar obviamente aquí en la descripción El link de su canal para que lo pasen a chequear Y muchos a lo mejor no sabrán ni quien es Wallace Bueno Wallace yo lo conocí gracias a Carlos de GO Ya que fue una persona que lo contactó y que lo apoyó con su setup y todo Y por ahí cruzamos unas cuantas palabras Ya que bueno, si no me equivoco es ingeniero Y bueno ya estuvimos hablando y todo Y un día de la nada me dijo que bueno que le sobraban unos heads y me los quería enviar y todo Y estuvimos hablando por ahí por Twitter Y pues ya me dijo que me lo iba a enviar Me lo envió y me dijo que haya una que otra sorpresita Que no se que Entonces vamos a ver que tanto nos envió nuestro camarada Wallace Lo quiero abrir con un exacto pero obviamente a estas horas si me pongo a buscar tijeras O que se yo me van a mentar la madre sinceramente De hecho no se si esté gritando Gritando para la hora que es Pero la verdad es que lo quería abrir Lo quería abrir y no lo quería abrir sin mostrarles a ustedes Y obviamente agradecerle a Wallace por el paquete que me envió Este que se lo dije ¿no? O sea muchísimas gracias Y de hecho me preguntó porque si seguía Me preguntó que si seguía grabando en los Gameplay 2.0 No se que me preguntó Que si seguía grabando con estos headsets Y le dije que si Este de hecho ya se me están pelando A ver Bueno la verdad no se si se alcanzó a ver Pero ya se están pelando Y la verdad es que De hecho me dijo No van a ser estos Los que te voy a enviar Pásate este video ahí para que los cheques ¿Por donde perga se abre esto? Ok Está bastante bien sellado Y me lo envió por Redpack Este Por una paquetería que yo No conocía De hecho Pero ya hoy en día las conocidas Este Se clavan paquetes ¿no? La verdad es que pobre Pobre mi camarada Carlos Egeo Que tuvo ahí por ahí un percance Este Que espero ya lo haya solucionado La verdad no sé No soy muy al pendiente de eso Pero Este Pues ojalá y si no Bueno ya abrí el paquete señores Vamos a ver Que hay acá Este Hay Ok Esto es lo que me dijo Que tengan mucho cuidado Porque venía una taza Gente Y miren que bonita taza Es de Wallace Es Es del camarada Wallace Wallace Games Está muy padre Tiene como que A ver si alcanzo a descifrar Las sombras Bueno este logo Es de Call of Duty ¿No? Es de De los De los aliens De Ghost Uy no sé Está muy cabrón Pues son soldados No más que nada son soldados Este Y este pues no sé si será ¿Quién será? Tendría que preguntarle Wallace Pues seguramente No sé si estarás viendo este video Pero ¿Quién es este? Me recuerda como a un 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 Flood O algo de Halo No sé que sea La verdad Pero es como Un golem Un monstruo La verdad está Está súper bien Yo casi no tomo café Ni nada Pero yo creo que la pondré acá Por acá En En el setup Para Para adornar Que Va a ser como que un Una muestra Un recordatorio De De mi camarada Que me envió esto La verdad Muchísimas gracias Otra vez se lo vuelvo a agradecer Que ya se lo agradecí mucho Y me envió unas playeras Ok Vamos a ver gente Vamos a ver ¿Qué es esto? ¡Oh! Vean Es que sí Les dije Wallace es ingeniero Y ahí está Construyamos juntos Ay coño No se ve No sé si se vea Dice Construyamos juntos Ya saben que yo estoy estudiando arquitectura Para los que no sepan Entonces vean que Creo que es un saco de cemento ¿No? ¿O qué es esto? Hulk Fuerte Peso neto 500 gramos Ay ti Cemento Port Ok Portland Portland De uso general No, no, no Digo no conozco la marca No sé Igual si sea Este Alguna empresa Donde él trabaje La verdad lo desconozco Porque en los estados A lo mejor Sabrá Que es muy distinto Pero miren Que chévere Gente Que chévere Porque compartimos Este Como que pasiones ¿No? Bueno Más o menos Porque él estudió ingeniería Y de hecho me envió dos Miren Me envió dos La verdad Para que ya Desconstruyamos juntos Ojalá 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 Porque la verdad Es que El trabajo Cada vez Está más difícil Y me envió Un cachito De 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 algo Que no sé Que se habrá caído Y Miren gente Yo envidiaba a Carlos Porque tenía una Y miren Miren Que tengo aquí Tengo mi camisa Del gato La verdad Está buenísima Aparte Digo no hago Livestreams Pero para videos 2.0 A lo mejor Me la pondré No mames Duarlas Muchísimas gracias Digo Están un poquito grandes Pero Pero igual Igual me quedan Digo Vean como usa Este suéter Digo Parezco cholo Pero Está Excelente Y bueno Esto yo no sabía Que me lo iba a enviar Este En cambio a claro Yo no sabía De las camisas De la taza Si me dijo Por precaución Pero yo no sabía Que era Que era la taza De Wallas Yo pensé Que bueno Pues a lo mejor De Mickey Pero no Es de Wallas Así que Está Está muy padre Y bueno gente Lo que Ya tenía En mente Lo esperado Es Esto Unos headsets Para computadora Logitech Son los H600 Son wireless Así que Por fin O sea Ustedes ven Cuando paso La Ay coño ¿Dónde chingado está? Cuando paso La campaña De The Evil Within Que me cuelgue El cable Que los audífonos Un desmadre La verdad Y obviamente Este Esto me va a servir Muchísimo Duran 6 horas La batería Se conectan por USB Son marca Logitech Ya para que pegue Con la webcam Que nos acabamos De comprar Así que Va a estar Excelente Gente Bueno Obviamente Está acá la cajita Con las especificaciones Por ahí Por si Por si las quieren Watchar Bueno El modelo Es este Seguramente Es que todavía No me acostumbro Gente Es el H600 Y Seguramente Los estaré Los estaré probando De todas maneras Ya me dijo Que se escuchan Muy bien Porque los probó Obviamente Les hizo un unboxing Y todo Y él compra Bastantes Bastantes cosas Pero bueno Como me dijo Que tenía varios Que me los quería regalar La verdad Están bastante bien Vean como se esconde El micrófono Y aparte Se doblan Son como que Super portátiles Casi casi Para que te los metas A la bolsa Y se salen Y aquí Y voila Están super suavecitos Y tienen como Como colchoncito Bueno aquí tiene Una entrada Una entrada Para Me imagino que es como No sé si se vea Aquí Si se alcanza a ver Es como una entrada Para que lo cargues Yo me imagino Que es con un cable Este Que es universal ¿No? Creo que es con el mismo Cargador de mi celular Porque si incluía El cable Pues Aquí no está Así que yo Tengo que ver Cómo Cómo cargarlo Y obviamente Tiene un botoncito Acá Para Bueno no sé si se vea Por la luz No sé si lo escuchen Para Para mutear el micrófono Obviamente La verdad Está bastante bien Y obviamente Para prenderlos Y para apagarlos Acá un switch Y las baterías Me explicó Si me explicó Cómo se cargaban Las baterías O dónde estaban Las baterías Pero no los quiero Ni romper Ni nada Eran en una De estas tapitas Creo que Le preguntaré Después A ver Me los voy a probar Gente Ok Están bastante Bastante Comodos De hecho Hay mucha diferencia De Mucha diferencia Espera un segundo Bueno es que Como estoy grabando Con estos jets Pues me los tengo que poner Si no me van a escuchar La verdad es que Se siente mucha diferencia De esta cosa Que me sale De la cabeza Estos casi casi Se adaptan A mi cabecita Y pues Estén Quedan bastante bien La batería Son baterías No sé si se carguen No la verdad No creo Bueno no sé Batería recargable Ok Si Se debe cargar La batería Con Con este Traba Que es la que yo digo Que Que no sé Si incluye El cable La verdad Ah si está aquí Iba a asustar Y iba a asustar A Wallace Me iba a decir No carnal Si te envié El cable Aquí está el cable Gente Estaba acá adentro No mames Wallace Seguramente ya estaba así Como que no mames Si te envié el cable Ok Conectas esto Acá Y Wala Se carga Y obviamente Se conecta por Por usb Gente Lo conectan Y listo Headset inalámbricos Así que Más que nada Este fue el unboxing Con unas cuantas sorpresas Este Así que Pues espero que les haya gustado Muchísimas Pero muchísimas gracias A Wallace Realmente se lo agradezco Gente Les repito Que el link De su canal Lo tendrán aquí abajo En la descripción Para que pasen a checarlo El sube Destiny Sube Minecraft Sube Carlos Duty Sube Cosas Que yo no subo Realmente Sube Titanfall Sube como juegos Muchos shooters De primera persona Entonces para las personas Que de repente Les apasiona Les llaman la atención En sus juegos Seguramente estará subiendo El Advance Warfare Que desafortunadamente No me lo pude comprar O todavía no me lo he comprado No sé Estoy como que pensando Salen demasiados juegos En estas fechas Así que Es imposible comprar Completamente todos Así que Pues nada gente No se les dejar un like En este video Si les gustó Dejen un comentario Sobre que les pareció Estén ¿A poco no se la rifó? Déjenme un comentario Si se la rifó Hashtag Wala se la rifó Y pasen por su canal Y pues chequenlo Chequenlo Y si les gusta Pues ya saben Suscríbanse Que ayuda muchísimo Y pues nada gente Recuerden igual No se olviden Suscribirse a este canal Si no son suscritos Para más videos De unboxings Haremos el review Del headset Y seguiremos subiendo Las campañas De The Evil Within Y Resident Evil Revelations Que por ahí la estamos pasando Y la verdad Está ya a punto de terminar Al menos la de Revelations Y la otra Se está poniendo bastante interesante Aunque el juego Es bastante extraño Y bueno gente Ya sin más que decir Sin más alargamiento Ya es tarde Tengo que hacer tarea Y pues Nos vamos a la vía ¿No? Déjenme encuentro el mouse Porque ya no puedo Ni parar el video Así que pues bueno gente Sin más que decir Nos vemos hasta la próxima Igualas Un saludo carnal Un abrazo Y construyamos juntos Carnal Construyamos juntos Chao gente ¡Gracias! 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 Gracias.